Y yo no olvido el año viejo Porque me dejó cosas muy buenas Ay yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Feliz año nuevo Te desea desde la capital del taco Y yo no olvido el año viejo Porque me dejó cosas muy buenas Ay yo no olvido el año viejo Porque me dejó cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas 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 Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy franquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Ay, me dejó una chivita y qué rico pa' bailar Me dejó, ay, me dejó mi cosa buena Me dejó una chivita y qué rico pa' gozar Me dejó, ay, me dejó mi cosa buena La salsicumbia, la toca, la super máquina musical Me dejó, ay, me dejó mi cosa buena Dejala y tome, vete, pa' ir pa' acá Me dejó, ay, me dejó mi cosa buena Palmas arriba La vida me ha regalado Tantas cosas maravillosas Yo no me puedo quejar La vida es la libertad Amigo, ¿por qué estás triste? Si el año nuevo se acerca Dejadre tu corazón Compártelo con amor Ay, que el año nuevo ya llegó Hay que dar gracias a Dios Ay, que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices Con las manos arriba todos Disfrutemos este momento Saca pues tu melancolía Te la cambio por la alegría Y la tristeza Atrás quedó Y la amargura Atrás quedó Y los problemas Atrás quedó Y el año viejo Atrás quedó Dejadre tu corazón Y el año nuevo ya llegó A todos los que ahora están contigo La vida es corta Y tú no sabes Si uno de ellos queda en el camino Ay, que el año nuevo ya llegó Ay, que el año nuevo ya llegó Ay, que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices La vida me ha regalado Tantas cosas maravillosas Yo no me puedo quejar La vida es la libertad Amigo Amigo ¿Por qué estás triste? Si el año nuevo se acerca Dejadre tu corazón Compártelo con amor Ay, que el año nuevo ya llegó Ay, que el año nuevo ya llegó Ay, que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices Con las manos arriba todos Disfrutemos este momento Saca, que el año nuevo ya llegó Para que todos sean muy felices Hay que dar gracias a Dios Hay que dar gracias a Dios Ay, que el año nuevo ya está aquí Para que todos sean muy felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!